No me derritió la lluvia, ni me temblaron las ganas de que tú por tu ventana me miraras Se oxidaba mi armadura, se congelaba mis alas me quedé esperando el día en que tú me aceptaras Es tan frío estar afuera, lejos de tu corazón ¿Cómo no se abrió tu puerta? Adoptado yo me voy Y esperé, cien días recogiendo las migajas que lanzabas desde tu balcón Y esperé, pensando cada día que el tiempo ablandaría Ese corazón no sucedió por más que mi amor se puso a tus pies Tan quitada de la pena, asomabas tu belleza Como si no hubiera nadie, como si yo no existiera Es tan frío estar afuera, lejos de tu corazón ¿Cómo no se abrió tu puerta? Adoptado yo me voy Y esperé, cien días recogiendo las migajas que lanzabas Desde tu balcón Y esperé, pensando cada día que el tiempo ablandaría Ese corazón no sucedió por más que mi amor se puso a tus pies Y esperé, cien días recogiendo las migajas que lanzabas Desde tu balcón Y esperé, pensando cada día que el tiempo ablandaría Ese corazón no sucedió Y no sucedió Por más que esperé Gracias por ver el video.